¿Cómo cambió el rostro de Antonio Pedro Infante? ¡Claudio Arturo Vlogs! Misterios y más Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos a su canal favorito Claudio Arturo Vlogs, Misterios y más Antes de comenzar con este video programa los invito a que me regalen un like Para que Youtube recomiende este video a más personas También a suscribirse, bienvenidos hermanos del misterio Así es amigos, Antonio Pedro, el mítico personaje que muchos aseguran fue Pedro Infante sigue dando de que hablar Y es que cada día surgen nuevos elementos que nos llevan una y otra repetidamente En muchas ocasiones a considerar que Antonio Pedro es Pedro Infante amigos Y sin embargo hay muchos opositores, muchas personas que hacen señalamientos muy contrastantes con la teoría de Antonio Pedro Infante Comentarios muy negativos, despectivos y lo principal, el principal argumento que ellos señalan es que Antonio Pedro, dicen No se parece a Pedro Infante, evidentemente este es un tema polémico amigos porque Las personas cambian, las personas se transforman con el paso del tiempo Si nos observamos a nosotros mismos en fotografías de juventud, de años, muchos años atrás Evidenciaremos cambios sustanciales De manera muy impactante cuando contrastamos nuestras propias imágenes de jóvenes y de ancianos ¿Qué quiere decir esto amigos? Que las personas cambian Evidentemente las facciones de nuestro rostro se modifican con el tiempo Y para esto mira algunos ejemplos, algunos ejemplos que te llevarán a entender precisamente Que Antonio Pedro es Pedro Infante Observemos el rostro aquí de Arnold, perdón de Silvestre Stallone Uno de los grandes íconos de Hollywood Uno de los grandes íconos del cine norteamericano Aquí está La primera fotografía en su época juvenil Y la segunda en su época actual Tú observarás cambios sustanciales, cambios drásticos Por ejemplo la nariz Se evidencia diferente Cualquiera que observara a estas dos personas Que son la misma evidentemente Pudiera señalar y decir No, son personas distintas Si hubiese sucedido la misma situación que con Antonio Pedro Si Silvestre Stallone hubiera desaparecido por muchos años Y luego hubiera vuelto En esa edad De ya De edad avanzada Cualquier persona pudiera tal vez refutar y decir Ese no es Silvestre Stallone No se parece Así como dicen los opositores de Antonio Pedro Aquí está John Travolta Tu evidencias claramente Cómo las personas cambian Se modifican Las facciones La flacidez de la piel Si Cambios notorios Cambios evidentes Que las personas pudieran decir Pues no se parecen Si Aquí otra imagen Mira otra fotografía de joven Y ya de anciano Evidentemente hay un cambio amigo Hay un cambio sustancial Un cambio impactante Val Kilmer Observa los cambios Es evidente amigos Que el rostro se ha transformado Es evidente que los años Inexorables El tiempo inexorable No se detiene Y Modifican nuestras facciones Ahí está Podemos continuar Mira Tom Hanks Ese gran actor de Hollywood Si De rescatando al soldado Ryan Entre otros grandes éxitos Observa Observa sus características Observa la fotografía Observa La forma de las orejas La forma del pelo La nariz Los ojos Cualquiera diría Pues no le encuentro parecido No se parece Claro Hay Elementos que siguen ahí presentes Pero Pues parecieran ser dos personas diferentes Pero Evidentemente Es la misma persona Vicente Fernández Amigos Es el Ejemplo más notorio De esta situación Mira Mira Isa Observas los cambios notorios Cambios trascendentales Cambios En su imagen Entonces amigos Mira un ejemplo más Arnold Schwarzenegger ¿Verdad? Cuando joven Campeón mundial De Físico Colturismo Pues Resulta ser muy diverso Muy diferente En su rostro Al Arnold Schwarzenegger Actual Al Arnold Schwarzenegger Envejez Entonces la pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué los opositores Después de estos señalamientos De estos ejemplos ¿Por qué los opositores No aceptan? No aceptan Que también El rostro de Pedro Infante Pudo sufrir Estas modificaciones Que de hecho Por naturaleza Debió sufrir Estas modificaciones Sin embargo La esencia Las características Del rostro Seguían estando Allí presentes Los elementos Más llamativos Pero evidentemente Amigo Amiga El rostro De Pedro Infante Tuvo que modificarse Con la edad Es imposible Seguir viendo A un Pedro Infante Joven Es imposible Querer ver A un Pedro Infante De 80 años Tal y como Cuando salían Las películas De la época Dorada Del cine mexicano Allí está Amigos Pedro Infante Cuando joven Cuando anciano Evidencia Cambios Notorios El crecimiento De las orejas La flacidez De la piel Si La distorsión De su rostro Al presentar Ya Ojeras Muy Grandes Si Tan solo El simple Hecho De caerse La piel De Ya representa Un cambio Sustancial Amigos Además De las Cicatrices Que pudiesen Haber resultado En el transcurso De esa etapa Que no se Conoce De Pedro Infante Esa etapa Oculta Pero como Hemos analizado En muchos Videos La esencia Del rostro Está ahí Presente Las dimensiones Las características Más Importantes Más notorias Más evidentes Como las cicatrices Como Algunas Características De su rostro Que siguen Estando allí Presentes Que es imposible Borrar Amigos Y amigas Es un imitador Acaso Un personaje Que lo imitaba A Pedro Infante En todo Hasta incluso En Las características Físicas Anatómicas O sea Resulta Resulta Difícil Creer Que una persona Pueda Perder la cordura Para creerse Pedro Infante En todo sentido Para creerse Pedro Infante Hasta en lo físico Hasta en Sus Características Naturales Físicas Anatómicas Hacerse De cicatrices Para parecerse Al ídolo Inmortal Resulta Difícil Entender Porque muchos Así lo han señalado Mira El cambio Evidente Cómo Se fue Transformando Su Rostro Al paso Del tiempo Amigos Y ¿Por qué Mostramos La imagen De Julio César Chávez Amigos Y Amigas Porque Hay una Teoría Que es El eje Medular De este Video Hay una Teoría Que señala Amigos Que dice Que es Probable Que el Rostro De Antonio Pedro Infante Haya Sufrido Mayores Modificaciones Debido Dicen Algunos Investigadores Antonio Pedristas A la Presunta Golpiza Que recibió Por parte De Sujetos Que lo Tuvieron Algún Tiempo Pues Desaparecido Dicen Algunos Investigadores Presuntamente Lo Lo levantaron Como se dice Vulgarmente En México Lo Levantaron Lo Desaparecieron Le arrancaron Su carrera Por X Motivo Traición De Sus Personas Que Administraban Sus Bienes Traición Sentimental Tradición Política Etcétera No sabemos A ciencia Cierta El hecho Es que La teoría Señala Que es Probable Que haya Sufrido Golpes Por Bastante Tiempo Tal vez En su Rostro Y eso Haya Modificado Sus Características En su Piel Y porque Julio César Chávez Es el Ejemplo De esto Que te Comento Porque Observa El rostro De Julio César Chávez De joven Cuando recién Iniciaba Ya era Campeón Evidentemente Porque siempre Ha sido Una Un gran Deportista En este Ámbito Del box Un Un Ejemplo Verdad Para Para los Deportistas Y 100% Mexicano Pero Porque Lo mostramos Observa el rostro Un rostro joven Observa sus Características Y posteriormente Observa a Julio César Chávez Chávez En su Época De vejez En su Época Actual Cambios Enormes Cambios Realmente Radicales Observa Esa Nariz Observa Sus Pómulos Observa Su Frente Como Los Golpes A lo Largo Del Tiempo Han Ido Transformando Modificando Su Rostro Hasta Convertirlo En Ese Rostro Actual Regresemos Nuevamente Observa Cualquier Persona Amigos Diría Que no Se tratan De la misma Persona Si Desapareciera Si hubiese Desaparecido Julio César Chávez Por muchos Años Que se Hubiera Dicho Que Falleció Y Después De Treinta Cuarenta Años Hubiese Aparecido Nuevamente Con Ese Rostro Cualquiera Diría Es Un Farsante Es Un Imitador No Se Parece Es Entendible No La postura De Los Anti Antonio Pedristas Si Que estará Pensando Pedrito Entonces Con esta Cuestión Pues Yo creo Que Pedro Infante Está Muy Triste Viendo Como Dicen Los Investigadores Su Vida Se Fue Prácticamente Al Carajo Su Época Dorada Se Acabó Se Apagó Su Luz Se Se Fundió Y Pues Cayó En la Oscuridad Por Culpa De Diferentes Situaciones En El Abandono En El Exilio Posteriormente Quiso Recobrar Lo Que La Vida Le Arrebató Pero Realmente Fue Imposible Ya Fue Imposible Retomar El Camino Y Pues Se Fue De Este Mundo Pues En Condiciones Pues Tranquilas Realmente Se Fue De Este Mundo Sereno Tranquilo Con Personas Que Lo Querían Que Lo Amaban A Su Alrededor Con Una Pareja Sentimental Estable Y Que Pues Le Dedicó Gran Parte De Toda Su Vida En Realidad A Cuidarlo Ayudarlo Si Un Lamentable Final Si Se Puede Decir Lamentable Les Digo Realmente Se Fue Con Mucha Tranquilidad Pero Me Refiero Al Ámbito Artístico Lamentable No El Final De Un Gran Ídolo Como Pedro Infante Y Bueno Amigos Pues Esto Es Lo Estamos 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 Transmitiendo Desde Un Lugar Desde Los Estados Unidos Así Que Bueno Pues Les Mandamos Un Saludo Para Todos Y Nos Veremos Muy Pronto En Un Segundo Videoprograma Que Estaremos Subiendo Próximamente Así Que No Se Lo Pierdan Esto Fue El Cambio De Rostro De Antonio Pedro Infante ¿Qué opinas Amigo Amiga? Deja tus Comentarios Aquí Abajo Aquí En la Cajita Ponle ¿Qué Opinas Estás De Acuerdo Ponle No Estás De Acuerdo Ponle No Te Preocupes Aquí Todos Somos Bienvenidos No Somos Intolerantes Como Otro Canal Este Que No Puedo No Decir Nada Porque Te Tachan Inmediatamente Y Bueno Pues Un Saludo Para Todos Ustedes Amigos Y Nos Vemos Hasta Pronto Subtitulado